Cuando llega la luna llena Iré a Santiago de Cuba, iré a Santiago Al pan de troncos vivos caima hoy Flor de tabaco Arca de troncos vivos caima hoy Cintura caliente y gota de madera Arca de troncos vivos caima hoy Y me llena bolitas de nieve O arretmo de semillas secas O arretmo de semillas secas O suspiro de barro y cuba O bovino frescor de cañavera Arca de troncos vivos caima hoy 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 ¡Gracias! Cuando llegue la luna llena Iré, 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 iré Iré a Santiago de Cuba 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 Gracias.